De regreso al ámbito nacional, cámaras de seguridad captaron el asalto a mano armada de un local en Santo Domingo. Los perjudicados esperan que la grabación permita dar con el paradero de los antisociales. Un minuto fue suficiente para que dos antisociales asaltaran un local de comidas rápidas de Santo Domingo. Y sacaron una pistola. Y yo lo único que pude hacer es abrir la caja y decirle llévesen todo y no nos hicieron nada. Cuando vi que el otro me apuntó ya con una arma de fuego, lo único que hice fue meterme para adentro y agazaparme en el piso. Los antisociales con armas de fuego en mano amedrentaron a quienes laboraban en el local para sustraerse más de 500 dólares de la caja. Nadie pudo hacer nada porque con una arma de fuego ni yo no voy a arreglar mi vida para que me maten por un teléfono. Lo único que yo hice fue acostarme en el piso, estar ahí esperando lo peor porque son momentos que uno dice ya se acabó toda la vida de uno. Porque ellos pueden estar drogados o cualquier cosa, les puede escapar un tiro. Además, uno de los delincuentes golpeó a un cliente para robarle a él y sus acompañantes. Y en media lejos 911, le dije que estaba un señor herido. Me dijo que ella esperaba, la pospillera nunca llegó. El señor se estaba desangrando, todo el piso estaba lleno de sangre y nunca llegó a la ambulancia. Este asalto se dio en pleno centro de Santo Domingo, aproximadamente a las 7 y media de la noche. Porque aquí a cada rato un choro corre, el otro choro corre y los policías casi no pasan. En la mañana podrán pasar, pero a partir de las 6, 7 de la noche no hay un policía. Los propietarios del local ya pusieron una denuncia pertinente. Esperan que este video ayude a dar con los antisociales, que se cree han realizado varios asaltos en la zona. Hace una semana de al frente también robaron. 15 días anterior de un mes también robaron ahí mismo. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira.